La vida pasa sin regresos Instantes de dolor y amor Quisiera detener el tiempo Así borrar mi error La vida pasa sin regresos Recuerdos del ayer habrán Hoy veo mis momentos Ahora fuerte son No regresaré al ayer Hoy creeré una vez más Hoy volveré a comenzar Junto a ti Jesús No regresaré al ayer Hoy creeré una vez más Hoy volveré a comenzar Junto a ti Jesús Junto a ti La vida pasa sin regresos Instantes de dolor y amor Quisiera detener el tiempo Quisiera detener el tiempo Y así borrar mi error La vida pasa sin regresos Recuerdos del ayer habrán Hoy veo mis momentos Ahora fuerte son No regresaré al ayer No regresaré al ayer Hoy creeré una vez más Hoy volveré a comenzar Junto a ti Jesús No regresaré al ayer No regresaré al ayer No regresaré al ayer Hoy creeré una vez más Hoy volveré a comenzar Junto a ti Jesús No regresaré al ayer No regresaré al ayer Hoy creeré una vez más Hoy volveré a comenzar Junto a ti Jesús No regresaré al ayer No regresaré al ayer Hoy creeré una vez más Hoy volveré a comenzar Junto a ti Jesús No regresaré al ayer No regresaré al ayer No regresaré al ayer